Ahora os mostraremos un Draw My Life de cómo usar un escalímetro. Draw My Escalímetro El escalímetro es un instrumento de dibujo que tiene tres caras con dos escalas en cada una. Tiene forma de prisma triangular y las escalas las encontramos en las esquinas. Su sección tiene esta forma. Hay tres tipos de escalas, las de disminución, como por ejemplo 1.2.50, las de aumento, 50.2.1 e igualación, 1.2.1. Nosotros usamos estas seis escalas que van desde la 1.2.100 hasta la 1.2.500 debido al ámbito académico en el cual trabajamos. También podemos encontrar otras escalas como la 1.2.25 o la 1.2.000. El primer paso para dibujar es tomar las medidas reales. Para ello usaremos una cinta métrica, un flexómetro o un medidor láser. Acto seguido haremos el croquis básico, en este caso de una piscina, acotando con las medidas reales tomadas anteriormente. Al hacer el dibujo final debemos elegir la escala que vamos a usar y anotarla en la esquina inferior derecha. A continuación, una vez elegida la escala correcta en el escalímetro, pasamos las medidas tomadas del dibujo final y lo acotamos. Cabe decir que no se debe usar el escalímetro para ayudarse a trazar las rectas. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina